Muy buenos días a todos. Quiero pedirles una ayuda especial a los docentes de bachillerato para hacer el proceso de cierre de notas del semestre. Este proceso se hace tanto en diciembre como en junio. Y en otros años es algo que solo una persona había hecho y que toma mucho tiempo, pero que con la ayuda de ustedes cada uno hace su materia y en cuestión de menos de 5 minutos podremos terminar este proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez ingresamos a la plataforma de Educamos, nos damos clic a evaluación y después de evaluación puesta de notas y vamos a ver que además de la evaluación de aprendizaje, evaluación sumativa, hay una función que se llama, voy a tomar como ejemplo el onceavo B, evaluación promedio final. Cuando estamos en evaluación promedio final, este periodo no lo habíamos tocado antes. Ustedes han ingresado notas en examen semestral y está bien, pero para que la boleta tome todas las notas y las calcule correctamente los promedios y los alumnos y los padres de familia puedan ver esto bien, y además no hay errores en la boleta, hay que darle clic a este botón de la calculadora. Con eso voy a tomar otra materia, por ejemplo English Workshop promedio final, está vacío, le doy un clic, le doy guardar. Eso es todo. Con este breve proceso ustedes nos ayudan a verificar que el cálculo es correcto, los alumnos quedan enterados, igual que los padres de familia, y ese es el último paso para cerrar el semestre en bachillerato, que también haremos, como les digo, en el próximo junio.